Aleluya Hay motivos y momentos que debemos de pensar Pero hay gente en este mundo que no piensa para hablar Llaman a cualquiera diablo si como ellos tú no estás Amargados y arruinados con mensajes de victoria Y una vida derrotada Sácalas, diga que el te en tu ojo primero Sácalas, sácalas, diga que el te en tu ojo primero Sácalas, y verás mejor para hablar Y verás mejor, y verás mejor para aconsejar Y verás mejor Sácalas, diga que el te en tu ojo primero Sácalas, sácalas, diga que el te en tu ojo primero Sácalas, y verás mejor para hablar Y verás mejor, y verás mejor para aconsejar Y verás mejor Hay motivos y momentos que debemos de pensar Pero hay gente en este mundo que no piensa para hablar Llaman a cualquiera diablo si como ellos tú no estás Amargados y arruinados con mensajes de victoria Y una vida derrotada Sácalas, diga que el te en tu ojo primero Sácalas, sácalas, diga que el te en tu ojo primero Sácalas, y verás mejor para hablar Y verás mejor Y verás mejor para aconsejar Y verás mejor Sácalas, diga que el te en tu ojo primero Sácalas, sácalas, y verás mejor Sácalas, y verás mejor para hablar Y verás mejor Y verás mejor para aconsejar Y verás mejor